Party music, yeah, DJ Yobal, DJ Yobal Esta noche el party y ya comienza Nunca te entrajo mami, la rumba va a empezar Esta noche el party y ya comienza Porque esta noche mami, esto se va a gozar Par, 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 par Oh, par, par, par Oh, par, par, par Oh, par, par O, par, par Que esto se va a gozar Ya voy a empezar 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 Ya voy a empezar